Abusos de la Comisión Federal de Electricidad con familias de Quintana Roo genera que diputados locales y federales se reúnan con personal de la Comisión Federal de Electricidad Nacional y de la propia Secretaría de Energía para valorar la reclasificación de las tarifas eléctricas. La diputada local Euterpe Gutiérrez Balazis, representante del municipio de Tulum en el Congreso local, sobrelló que la reclasificación de las tarifas es un tema que no se va a dejar en el olvido. Estar a la CFE para pedirles que se haga esta reestructuración de las tarifas que tenemos en Quintana Roo. Desde luego los municipios que estuvieron representados aquí hace una semana, estamos pidiendo que se revaloren las tarifas para todo Quintana Roo, independientemente si hizo falta algún municipio de nuestro estado. Es muy importante porque se está pidiendo que se reconsideren por cuestiones que tiene que ser de las condiciones de las temperaturas en Quintana Roo y también que se consideren las condiciones socioeconómicas que tiene cada municipio. No puede ser que familias quintanarroenses estén pagando estos cobros tan excesivos. No les vamos a fallar, vamos a seguir tocando las puertas con quienes tengamos que tocar para que puedan revalorar estas tarifas que tanto están afectando a todas las familias de Quintana Roo. No es un capricho como lo dice. Añadió que la inconformidad contra esta dependencia federal sigue creciendo en los 11 municipios de la entidad. Es así que la petición de reclasificar las tarifas será una realidad y aseguró que como diputados no le van a fallar a la población. Euterpe Gutiérrez Balazis añadió que son miles de ciudadanos que cada mes son afectados con cobros excesivos de la CFE y muchos de ellos pagan los excesos al saber que poco pueden pelear. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.